Acciones preventivas inmediatas implementó la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Empalme para asegurar los accesos y salidas de la ciudad, trabajo que se realiza en conjunto con corporaciones de los tres niveles de gobierno y con el objetivo de que los ciudadanos estén tranquilos. Paul Giovanni Flores Leiva, director de Seguridad Pública, informó que ante los hechos violentos que se registraron en Guaymas y en Empalme, se ha implementado un operativo conjunto en el que participa la Policía Estatal de Seguridad Pública, la Policía Estatal Investigadora y la Secretaría de Marina, esto para prevenir un posible efecto cucaracha. El funcionario municipal dijo que la persona que sufrió un levantón, el residente de la colonia Pesqueira, fue encontrado con vida a espaldas de las instalaciones del set del mar en la colonia Pitic, con evidentes marcas de tortura en rostro y manos, y fue trasladado al Hospital General de Guaymas para su atención médica. En el ánimo de no entorpecer las investigaciones, el comandante de policía prefirió reservarse el nombre de la víctima. Los operativos en Empalme continuarán durante varios días. Las autoridades pretenden que la vecina ciudad Jardín esté tranquila. Con imágenes y edición de Nueva Cabrales para las noticias, Michelle Miranda.